Se compra chatarra, lavadoras, negeras, televisores quemados, se compra chatarra Es que llegó mi momento de brillar Piñar o miel, piñar, piñar o cecita, piñar o miel Yo no traía, yo no traía fi revoltero, se lo juro, yo no traía Piñar o miel, vececita, una dos mil, dos por tres mil, piñar o Yo no traía fi revoltero Yo en otra vida fui rebeltero, por Dios, pa' Dios, que yo en otra vida fui rebeltero con los...